Parece que le tiene acorralado, pero claro, en un sistema como el español, donde los jueces son tan flojitos y dependen prácticamente todos del poder ejecutivo, la situación es complicada, ¿no? No, vamos a ver, yo personalmente no dudo que hay jueces en niveles más bajos que los grandes niveles del país, como puede ser el Supremo o como puede ser el Constitucional, que hacen su trabajo con libertad y con un buen hacer como buenos jueces que son profesionalmente. Ahora bien, estos, sea cual sea la condena o como vean el tema, esto al final acaba en el Tribunal Supremo o acaba en el Constitucional. Y si acaba en el Tribunal Supremo, pues fíjense, recuerden, no se les olvide nunca, lo que pasó con estos golpistas del 1-O. Hicieron un juicio verdaderamente de sobresaliente cum laude. Es decir, probaron hasta la última, vamos, hasta eliminar cualquier sombra de duda razonable de que estos tíos eran unos golpistas. Y a la hora, es decir, que jurídicamente la vista fue chapó. Y a la hora de sentenciar se bajan los pantalones y, bueno, y pasa lo que pasa, pasa lo que pasa. Ahora están peleándose para ver si no tenemos que pasar la vergüenza, sobre todo ellos, de que salgan en libertad. Por eso yo personalmente, de lo que más tengo confianza, es, y me vas a permitir, porque además se trata de faltas muchísimo más graves, infinitamente más graves, de las que se les está acusando en España. Me estoy refiriendo a la causa que está siguiendo, que está estudiando el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, sobre vinculaciones de Pablo Iglesias con terroristas internacionales. No estamos hablando de 9 millones de euros que ha recibido de los ayatolas, y ahora explicaré por qué. No estamos hablando de una cinta erótica o de unas fotos eróticas que tenía con una señorita. Estamos hablando de vinculaciones de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, con terroristas internacionales. Y me vas a permitir, porque quiero ser muy preciso, porque esto no se puede hablar, es demasiado gordo para hablarlo de memoria. Mira, hay una publicación, 1021, que explica esto, y dice, por ejemplo, en el procedimiento contra el cártel narcoterrorista de los Soles, formado por la cúpula del gobierno Vélez O'Lalo, cuyo jefe es Díaz Dado Cabello, le llaman los Soles por las insignias que llevan los generales. Es decir, son la cúpula militar del gobierno de Maduro. La cúpula militar, digamos, los generales son los jefes del cártel. Los jefes, sí, del narco, de los Soles. Son los militares, los generales venezolanos, son narcoterroristas. Y de hecho, varios de ellos, algunos de estos ya, están en busca y captura por el gobierno norteamericano, precisamente por el fiscal Bar. Vamos, vamos rápido, doctor Roberto. Bien, rápidamente. Bueno, pues William Bar tiene información de que autoridades españolas están vinculadas a dicho cártel. Está hablando del vicepresidente Iglesias. Bien por beneficiarse económicamente a cambio de supuestos informes o servicios, o ayudas directas a narcos o a terroristas. Pero luego, y me salto un montón de cosas, cuando habla de los ayatolas, está hablando, está hablando, bueno, no hace falta que lo lea exactamente, pero cualquiera lo puede ver, que básicamente el informe en manos del fiscal William Bar, se relata que terroristas de Zolá regresaron a Venezuela, procedentes de España, donde se les facilitó pasaportes venezolanos falsos, y que uno de los contactos de los terroristas en España era Pablo Iglesias. Esto no son unas fotos porno, ¿eh? Esto es otra cosa. Además, eso lo hablamos aquí, precisamente de esa noticia. Vamos a, va, continúo, continúo. De las relaciones con los terroristas internacionales y con la narcodictadura. El servicio de inteligencia iraní, BEBAC, concentra a la mayoría de sus agentes en Oriente Medio, pero han empezado en Europa y en España, han, bueno, han conseguido tener un contacto de primera división, porque, claro, el contacto es ni más ni menos que el vicepresidente del gobierno, que tiene acceso a todos los papeles secretos del CESID. Pero qué barbaridad, señoras y señores, qué barbaridad. Es que esto no está escrito en ninguna parte. Y aparte de esos nueve millones, según este informe, la BEBAC, es decir, la inteligencia iraní, ha financiado también directamente al señor Iglesias. Entonces, la diferencia es que si el fiscal Bar tira para adelante, el señor Iglesias le va a caer una orden de busca y captura. Bueno, señala también este escrito cómo todos los países de la OTAN han dejado de cruzar información de inteligencia con España debido a que el señor Iglesias está ahí y saben que él esa información la va a entregar a sus amigos venezolanos y a sus amigos, sobre todo, iraníes. Gracias.